El que trabaje en BIM tiene que saber de construcción. Yo no creo que tenga que saber de construcción en qué sentido. Yo creo que tiene que hacer parte de un equipo donde haya gente que sepa de construcción. Si es una persona que sabe manejar el software, que sabe modelar, no tiene que modelar a lo loco, sino que tiene que apoyarse en ese señor de pronto, de 60 años, que está pronto a jubilarse, que sí sabe de construcción y que te puede decir de los errores que estás cometiendo a modelar y vas aprendiendo poco a poco. O sea, sí, es lógico que tengas que saber un poco de construcción, pero vuelvo y te digo, si no lo sabes, para eso tienes un equipo con el que estás trabajando. Por eso yo recalco tanto esto del trabajo interdisciplinar. Como tú dices, los arquitectos no podemos ser toderos. Siempre hay que especializarte en algo e ir por ese campo en el que te estás especializando y tener el apoyo de los especialistas en los otros campos. Hola, hola, bienvenido o bienvenida a este Arquí Café. Yo soy Marta Calatrava, colaboradora de Steffi Anibarno, y hoy vamos a tomarnos un café con Carlos Pedroza. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Marta, ¿qué tal? Aquí con el cafecito, ¿cómo tiene que ser? Claro que sí, a esta hora de la tarde pega un montón. Y oye, qué gusto tenerte por aquí, tomándote un café con nosotros, porque, bueno, Carlos tiene un perfil muy interesante. Para quien no lo conozca, Carlos se define como un arquitecto inquieto y comprometido con el aprovechamiento espacial de las investigaciones. Ha encontrado en la nueva tecnología una nueva forma de enfocar sus conocimientos y, con la colaboración de equipos interdisciplinares, se esfuerza en ofrecer la mejor solución, tanto económica, funcional y respetuosa con el medio ambiente a sus clientes. Y, bueno, Carlos, estas nuevas tecnologías enlazan directamente con el mundo del BIM, del que me gustaría empezar hablando, porque Carlos ha sido bastante humilde con su descripción, pero resulta que está en el puesto 12 del top BIM influencers. Carlos, cuéntanos en qué anda ahora y cómo has llegado hasta aquí con tu trabajo. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta para hacer parte de unos más de los entrevistados en ese grupo de Stephen Barnos y el top BIM influencers, yo creo que nos vamos a ir por partes. Esto del top 12 para mí es como algo figurativo. Lo que yo siempre he dicho son los algoritmos de Twitter, que de pronto, porque yo he nombrado, he dicho algunas cosas, o sea, son los momentos de locura de este algoritmo que me han puesto a mí en ese puesto. Porque si ves la lista, estoy al lado de gente que realmente son unas máquinas en todo lo que tiene que ver con esto del BIM. Y lo que decía, creo que una de las razones, bueno, primero que todo, para que la gente que de pronto haya escuchado esto, tenga en cuenta que no es BIM influencer en todas las redes. Esto abarca solamente la gente que está en Twitter. Abarca a los que de pronto publicamos en Twitter. Si se está publicando en otros lados, porque muchas veces hemos visto mensajes que dicen, no, pero si yo publico, yo tengo y yo no aparezco ahí, pues, ¿por qué no estás en Twitter? Ponte en Twitter y de pronto puedes llegar a estar en la lista. Pero bueno, a lo que íbamos. De pronto, estar en esa lista para mí es una gran responsabilidad, ya que debemos demostrar que merecemos estar en esa lista y mostrando de pronto cómo hemos llegado hasta ahí. Yo creo que en mi caso es por el empeño de pronto de difundir todo lo que tiene que ver con el BIM, estar al tanto de todas estas cosas que se están dando en el día a día con referencia al BIM. Una de las cosas que también creo yo que me pueden ayudar o que han ayudado es que como soy coordinador del grupo de usuarios BIM de aquí de Córdoba, entonces pues mantengo en contacto con mucha gente, trayéndolos al grupo de usuarios para que nos hagan unas exposiciones, nos expliquen cómo trabajan ellos con el BIM. Entonces todas estas cositas, todas estas charlas que vamos haciendo, que vamos agregando, ayudan un poco. Otra cosa es que también tengo, yo soy usuario de Alplan y de Revit, y pues en un principio he visto que hay muchas tutorías de Revit en YouTube, muchas tutorías, por donde tú entras, aprendes Revit, te dan unos truquitos de Revit, y de Alplan, yo veía muy pocas tutorías, muy pocas, y las que habían eran en alemán, en inglés, hasta en chino había, y en castellano muy pocas. Entonces pues decidí crear también un canal de YouTube donde explico un poco cómo empezar a trabajar, o sea, doy unos conceptos básicos de cómo empezar a trabajar, no un curso, pero sí unos conceptos básicos de cómo empezar a trabajar con Alplan, y fuera de eso, con las dudas que tienen los suscriptores, con los suscriptores que tengo, las dudas que tienen, pues se las voy contestando. Ellos me escriben al correo y yo les voy contestando. Y estos también los publico yo en Twitter. Entonces pues todas estas cositas van sumando, van sumando, y van haciendo parte de todo eso que nos ha hecho llegar de pronto hasta ese puesto 12. Que creo que hoy he bajado al 14, y el otro día estaba en el 8. Y bueno, esto es un subir y bajar, pero que lo importante, lo importante para mí, o para el que quiera estar, o el que está, es que se sienta contento con lo que está haciendo, y si está trabajando por el BIN, tratar de difundirlo. Genial, genial. Carlos, y nos hablabas de, claro, que hay mucha gente, digamos, familiarizada con Revi, hay muy poca gente familiarizada con otros programas, como puede ser Alplan. Entonces, claro, vamos a dirigirnos un poco a los oyentes de los Arquicafés que todavía, pues, oye, no se han sumado al BIN, porque no tienen tiempo, porque, en fin, no han encontrado el momento. ¿Qué les diría para animarlos a dar el paso hacia el BIN, ya sea con Revi, con Alplan, con Archicad, con software que sea? ¿Qué les diríamos? Pues, mira, lo que tú estás diciendo, el software no es lo importante. Genial. Lo importante es la metodología, tener las cosas claras, tener las ideas claras. Lo primero que yo le diría es que están tardando en entrar al BIN. El BIN no es de ayer. Yo entré hace cinco años y ya entré atrasado. Así que, lo que yo les diría es que entren al BIN, que no esperen más. Y que no es necesario que abarquen todo lo que es el BIN. Yo llevo cinco años trabajando y todavía me quedan muchas cosas por abarcar del BIN. Yo creo que estaré hasta ahora en la etapa de madurez dos, uno y medio, casi tirando a dos. Todavía me falta mucho para tener una buena etapa de madurez. Entonces, lo primero que yo le diría es que empiecen desde ya, que si están trabajando en CAD, sigan trabajando en CAD, pero que por lo menos se lean un poco sobre la normativa, sobre cómo organizar sus carpetas, la organización del estudio. Empiecen por esa parte, organizar su flujo de trabajo de acuerdo a esta metodología. Una vez ya tienen organizado ese flujo de trabajo, mirar con qué programas están trabajando. Porque muchas veces dicen, no, es que la metodología BIN es muy costosa porque voy a tener que adquirir una licencia de X, Y, Z programa. Bueno, depende tú para qué trabajas o en qué grupo estás trabajando. Hay licencias que son muy económicas. Hay licencias gratuitas. De las gratuitas te puedo hablar de Blender. Blender es un programa que tiene una licencia gratuita y puedes trabajar en BIN. Entonces, dependiendo en qué grupo estás trabajando y hacia dónde estás trabajando. Por el intercambio, abogo siempre por el Open BIN. Es decir, con lo que sea que yo esté trabajando, que mi intercambio de datos sea por IFC. O sea, una vez ya tenemos controlado toda la organización de nuestro estudio, vamos ahora a controlar los software con los que vamos a trabajar. Y una vez ya tenemos controlado, cómo realizamos estos intercambios. El CAD, muchas, o sea, sé que los puristas del BIN van a dar el salto y van a decir, pero este, ¿cómo les dice que van a trabajar en CAD? Bueno, yo digo que hay que trabajar en CAD. El CAD es un apoyo. Eso nos va a servir para apoyo. Bien sea porque muchas veces tenemos nuestro libro blanco en el estudio o porque muchas veces ya tenemos nuestra organización de CAD en el estudio. Esa organización la podemos transpolar a cómo vamos a trabajar en el BIN. Y entonces vamos a ir aprovechando. No se trata de hacer borrón y cuenta nueva, sino aprovechar todo lo que ya tenemos para poco a poco ir avanzando en todo lo que se llama la metodología BIN. Entonces, en sí, no esperen más. Empiecen, organicen primero. Una vez organicen, miren sus flujos de trabajo. Después que tengan sus flujos de trabajo, decidanse ya, o ya pueden decidir con qué programas van a trabajar. Y como hemos dicho, hay para visualización, que tú eres una crack de la visualización, por eso te decía que yo te sigo con Lumion. Hay para cálculos, hay para modelado. O sea, ya es un mundo muy grande por donde hay. Pero entonces poco a poco es ir tomando eso y todo lo que hagan ahora no va a ser un gasto. No se debe tomar como un gasto, sino como una inversión para su estudio. Una inversión para ustedes mismos. Una inversión para su trabajo. Son sus herramientas de trabajo. Y por último, lo que les puedo decir es, o sea, ¿cómo me explico? Que no se empañen los ojos sobre un solo programa. Insisto en eso. Mucha gente se cierra a que no es que yo trabajo en este y este es el mejor programa. No, todos los programas son buenos. Todo depende de cómo lo trabajes tú y cómo lo explotes tú. Simplemente eso es lo que leería. Y es muy bueno esto que dices porque, claro, parece que lo que nos están un poco vendiendo es, primero, que si no sabes ya BIM, pues te estás quedando atrás. Y segundo, parece que tienes que hacer este cambio drástico, ¿no? De pasar del CAD al BIM. Y como tú bien dices, oye, no tiene que haber blanco y negro. Tú puedes estudiar cómo es tu trabajo, cómo es tu negocio y empezar poco a poco, coger, oye, de aquí un software. Ahora voy a probar este. Voy a ver cómo funciona mi flujo de trabajo. Este enfoque creo que es muy interesante para todos los compañeros que igual tengan un estudio pequeñito, mediano y quieran ir poco a poco implementando metodologías BIM. Así que está genial. Carlos, bueno, y aparte de la metodología BIM, hacéis proyectos muy bonitos, porque yo te he estado googleando por ahí y he visto que estás haciendo un proyecto precioso en el mercado Ataranzas de Málaga. Cuéntanos, cuéntanos en qué consiste esto de Ataranzas Digital. A ver. Bueno, bueno, bueno. En sí, no estoy haciéndolo yo. Lo estamos haciendo entre todos. Es un proyecto que se llama Atarazana. Yo hago parte como modelador de este proyecto. En realidad, el mercado Atarazana es un proyecto que se gestó en un inicio desde el grupo de BIM de Málaga, porque, bueno, aunque soy del grupo de BIM usuarios de Córdoba, de vez en cuando me paso, o cuando eran presenciales, me pasaba al grupo de BIM usuarios de Málaga a saludarlos y a ver sus charlas, porque son interesantes todas las charlas. Entonces, en este grupo, el SILAUCHO, junto con otros compañeros, tiraron en lazo. Mira, vamos a hacer el modelado de un edificio emblemático en Málaga. Dieron varios tipos, mostraron, o sea, dieron varios edificios históricos y pues el edificio Atarazanas de Málaga, que es el mercado, resultó como el ganador. En un principio se iba a modelar con un solo software. Entonces dijimos, ¿qué tal si lo modelamos entre varios software? Wow. Entonces, ahí ya entró, como teníamos que hacer como convenios con distintas instituciones, pues ya entró lo que fue una asociación que se llama ANTA-ESI, que es la Asociación Andaluza de Profesionales por la Promoción de las Nuevas Tecnologías del Sector de la Arquitectura, de Ingeniería y Construcción e Industria 4.0. Por eso es mejor el diminutivo. Sí. Entonces, esta asociación ya empezó a tomar la batuta de este proyecto, pero más que todo porque lo necesitábamos a ellos como sociedad, como órgano legal, para poder hacer convenios con la administración, para poder hacer convenios con las casas de software, para que nos dieran facilidad con las licencias, que pues se sumaron algunas casas de software. Y pues fuera de eso, esta asociación también nos ayudó con la contratación de la nube de puntos, el mantenimiento de la página web, o sea que es algo que se ha ido haciendo colaborativo. Una de las cosas importantes es que esto es a modo propio que lo estamos haciendo, no es un trabajo que pronto nos haya contratado la administración o que lo haya sacado. No, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer esto y vamos a entregarlo. Y en este proyecto podemos apreciar dos elementos articuladores que hacen que tome tanta la importancia para los que participamos en él. Lo primero, que es un proyecto, como te dije, voluntario, colaborativo y deslocalizado. Es decir, en él estamos trabajando personas de Latinoamérica. Entre los de Latinoamérica están de México y en México hay de Querétaro, de Monterrey, de Guadalajara. Hay gente de Costa Rica, que sería, el de Costa Rica está en San José. Hay gente de Colombia que está trabajando en Bogotá. Hay gente desde aquí, desde España, que están trabajando en Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla, Madrid, Pontevedra. Entonces, todo esto es trabajar de manera colaborativa y junto a esto se unieron o nos han colaborado varias cosas de software, las cuales nos han apoyado con licencias y también con el entorno de datos común. Las casas de software, pues no es publicidad, pero lo voy a decir aquí, son Inventa, que es para hacer la parte ingeniería con software de Tecton 3D, que ACA Software, que nos proporcionó el entorno de datos común con su USBIM platform, Nemechet, con las aplicaciones de Alplan y Archicad, que Archicad es de Graphisoft, pero hace parte de Nemechet. Y pues algunos colaboradores o participantes ya contaban con las licencias propias de Revit. Entonces, pues no necesitamos o no acudimos en este caso a Autodesk de pronto para que nos colaborara. Más que todo con los programas que había gente que no tenía licencia. Y que iba a trabajar y el del entorno de datos común. Lo importante de todo esto es que también trabajamos, como había dicho anteriormente, bajo la metodología o bajo un entorno OpenBIM. Es decir, todo el paso de información lo hacemos a través de IFC. Toda esa información la trabajamos hasta de IFC. Entonces, tenemos nuestros archivos nativos de cada programa, pero la colaboración toda va con IFC y con BCF. Vale. Entonces, es que esto es muy bonito, porque vamos a dirigirnos a la gente que nos escuche, que todavía no conoce bien la terminología BIM y tal. Resulta que está toda esta gente en España, Córdoba, en Málaga, en México, en fin, en muchos sitios están haciendo un modelo digital de este mercado de atarazanas en Málaga. Un modelo digital en BIM, que bueno, ahora después Carlos nos va a contar qué usos podemos darle, ¿no? Pero toda esta gente está trabajando en el mismo modelo, en el mismo archivo, de alguna forma. Y como él bien dice, eso se hace a través de un entorno común de datos y además con intercambio de información IFC. Entonces, Carlos, cuéntanos en qué consiste ese intercambio de información. ¿Cómo es esto del IFC? ¿Cómo funciona cuando trabajamos con muchos programas? No, pues mira, como sé que la gran mayoría tienen en mente lo que es Revit, es como cuando en Revit se trabaja con un modelo central. Simplemente que lo que nosotros hacemos es que cada uno tiene su modelo, ese modelo lo exporta IFC y, o sea, te lo estoy contando a hacerlo de la forma más simple. Y ese modelo IFC es una foto de ese estado en el que nos encontramos de nuestro modelo. Anteriormente a todo esto, ya hemos escrito un plan de ejecución BIM, donde hemos informado cómo tenemos que trabajar, los parámetros con los que tenemos que trabajar, la información que tenemos que trabajar. De modo que sea Revit, sea Alplan, sea Archicad, el que exporta ese modelo IFC, cuando un lector de IFC o cuando un programa con el que podamos leer ese IFC lo lea, pueda leer esos parámetros, no importa del software que venga. Siempre va a ser el mismo nombre de esos parámetros en todos los software con los que estamos trabajando. Entonces ya hemos realizado anteriormente un plan de ejecución BIM desde donde informamos, donde tenemos todos los datos de cómo lo vamos a trabajar, de cómo los vamos a organizar. Y lo que hacemos es, de acuerdo a las reuniones que tenemos, subir como un estado actual del proceso que llevamos en el proyecto. Una foto, y todo esto va atado, también en el plan de ejecución BIM está, a unos puntos geográficos, de modo que en el momento que coloquemos las distintas partes de nuestro modelo, va a quedar en el mismo sitio. En este caso, hemos trabajado, el mercado lo hemos subdividido en su envolvente, a su interior lo hemos subdividido en su estructura, y también lo hemos subdividido porque el interior tiene como unos kiosquitos de plazas de mercado, y esos kiosquitos de plazas de mercado lo ha hecho otro software. Y la parte de las instalaciones la ha hecho el otro software. Por decirte algo, Revit ha hecho todo lo que fue la envolvente, con Archicad todo lo que fue la estructura y elementos decorativos. Y con Alplan hemos hecho las partes interiores, y también algo de Revit nos ha ayudado con las partes interiores de todo lo del mercado. Después, cuando nosotros enviamos ese IFC, lo montamos en Usbim Platform, porque tiene este entorno de datos común, tiene la posibilidad de leer los IFC, están todos los IFC en el mismo sitio, en el mismo lugar, y se ve todo el elemento completo. Pueden entrar a la página, no tengo aquí ahora el dato, para colocarles, o después se los colocamos. Y luego damos los enlaces. La página web de Atarazana, y ahí está más o menos el esquema o el dibujo de todo el proyecto, como distintos software o distintas personas hemos hecho distintas partes del proyecto, que al final todos se leen uno solo. Y la información se puede sacar de ese solo modelo, porque todos hemos usado los mismos parámetros para poder leer sobre él. Algo importante que quiero dejar. Este proyecto ha sido, como hemos dicho en un primer momento, de manera altruista. Es un proyecto donde tenemos mucha falencia, porque estamos trabajando arquitectos, ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos. Un proyecto de esta envergadura, como lo queríamos colocar nosotros, que sería para patrimonio histórico, necesitaría también trabajos de arqueólogos, necesitaría también trabajos de especialistas en patrimonio. Entonces, aunque hemos tenido también, de parte externa, ayudas de personas especializadas que nos han ido guiando un poco en todo esto, de cuáles son los parámetros heritage o parámetros de patrimonio que se necesitaba, aún así, pues no es lo mismo que una persona que esté 100% o un estudio que esté 100% haciendo un proyecto y que esté dedicado a eso, sabemos que lo va a sacar mucho mejor. Lo que nosotros queríamos demostrar es que no es necesario que todos trabajemos en el mismo software para poder hacer un proyecto y que todos estemos en el mismo sitio para poder hacer un proyecto. Y eso es, yo creo, la parte más bonita de la metodología BIM. Que haya un señor en México haciendo la estructura del mercado atarazanas y luego este Carlos tomando esa información y visualizándola en su entorno común de datos con respecto a la envolvente que la está haciendo otra persona en el estudio de Carlos. En fin, eso creo que es lo más bonito. Y luego, aparte está, y esta era la siguiente pregunta que te quería hacer, el hecho de que todavía parece que BIM es como una metodología que se usa para hacer proyectos de nueva edificación. Y sin embargo, tiene muchísimos usos, como puede ser el tema del patrimonio histórico. Entonces, ¿cómo ves tú actualmente este uso del BIM con respecto al patrimonio histórico? Bueno, yo creo que está todavía como que estamos empezando, más que todo aquí, porque la gran mayoría de información que encontramos fue del Reino Unido, lo que más encontramos. Pero aún así hay estudios o hay arquitectos aquí que ya están trabajando en BIM hacia la parte del patrimonio histórico. Todo esto, todo lo que es el patrimonio histórico, a mi parecer, es sumamente importante colocar en valor todos estos edificios históricos. Como ejemplo, podemos, todo lo que está sucediendo en las guerras, cómo ha pasado que anteriormente edificios históricos han sido demolidos, lamentablemente lo que está pasando en estos momentos en Ucrania, sus edificios también. De pronto puede ser que no hayan edificios, o que sí se haya dañado algún edificio histórico, pero si ya tenemos todo esto digitalizado, se puede recuperar. Y bueno, y no solamente por esto, también el deterioro lógico que tienen las construcciones. Si tenemos un modelo digital, un archivo digital de todos estos elementos, podemos ir mejorándolo y podemos ir prediciendo los acontecimientos que pueden ser de la obra. Y no es necesario realizar un mantenimiento preventivo, sino un mantenimiento antes de que pasen las cosas. Es lo mejor de hacerlo. Un mantenimiento para su restauración, para su recuperación. Y como dije anteriormente, en esto no solamente, lo que estamos haciendo nosotros es solamente la punta del iceberg. Porque en este proyecto, como hemos dicho, estamos haciendo como quien dice, la parte que nosotros vemos, como arquitectos, como arquitectos técnicos, como la parte que vemos de los planos que nos han facilitado, de los que hemos podido tener. Pero si entran gente o profesionales, como los arqueólogos, como especialistas en patrimonio, de pronto dirán, mira, pero yo creo que aquí tienes que verificar mejor la fecha de este elemento. Mirar si este elemento en realidad sí era así desde el principio. O el edificio, si sí estaba aquí, o se movió, o no se movió. Todo esto lo tendrán mucho más en cuenta los arqueólogos y los especialistas en patrimonio. Entonces, a BIM no entramos solamente los arquitectos, los arquitectos técnicos, sino que podemos hacer parte todo un grupo de profesionales, cada uno aportando. Es necesario que sepas modelar para ser parte del BIM. Genial, genial. De hecho, creo que eso puede ser como un uso futuro, bueno, presente-futuro, súper interesante. El hecho de que, bueno, siempre hablamos aquí del típico llanero solitario, que es como el arquitecto que se encarga de todo, 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 todo. Y parece que la metodología BIM facilita que podamos hacer sinergias con diferentes profesionales y estaría genial que, además, también posibilitara sinergias con profesionales de fuera del mundo de la arquitectura y la construcción como tal, y de una forma muy visual, ¿no? Porque, bueno, claro que existen ya sinergias con gente de fuera de nuestro sector, pero si encima lo podemos hacer de forma muy visual, como puede ser con un modelo digital de un edificio histórico, creo que las posibilidades ya se disparan positivamente, quiero decir, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eso son de los puntos importantes de todo lo que tiene que ver con el BIM, la colaboración. Y fuera de la colaboración en el mismo entorno BIM, voy a decir como quien dice, otra frase, que los puristas del BIM también me van a sacar los ojos, se van a rasgar las vestiduras, que muchas veces dicen, el que trabaja en BIM tiene que saber de construcción. Yo no creo que tenga que saber de construcción en qué sentido, yo creo que tiene que hacer parte de un equipo donde haya gente que sepa de construcción. Si es una persona que sabe manejar el software, que sabe modelar, no tiene que modelar a lo loco, sino que tiene que apoyarse en ese señor de pronto, de 60 años, que está pronto a jubilarse, que sí sabe de construcción y que te puede decir de los errores que estás cometiendo a modelar y vas aprendiendo poco a poco. O sea, sí, es lógico que tengas que saber un poco de construcción, pero vuelvo y te digo, si no lo sabes, para eso tienes un equipo con el que estás trabajando. Por eso yo recalco tanto esto del trabajo interdisciplinar. Como tú dices, los arquitectos no podemos ser toderos. Siempre hay que especializarte en algo e ir por ese campo en el que te estás especializando y tener el apoyo de los especialistas en los otros campos. Me parece que es la mejor manera de tener un buen producto. Exacto. Así que, vamos, en este mini bar no somos también muy, muy, vamos, que siempre lo decimos, que oye, vamos a tener sinergia buscando gente que sepa de una cosa, gente que sepa de otra. Así es como vamos a crecer. Y seguro que todo relacionado con la arquitectura va a mejorar siempre que nos unamos y trabajamos en equipo. O sea, lo que pasa es que, ¿sabes? Entonces, no sé si a ti te pasó en su día, pero en la carrera a veces como que te dicen lo contrario. Es como que te quedas con la sensación de que tú tienes que aprenderlo todo, tienes que saberlo todo, tienes que calcular muy bien estructuras, tienes que saber instalaciones, tienes que saber dinámicas de fluidos, tienes que saber visualización, tienes que saber, ¿sabes? Y es como, madre mía, pero sí que esto no funciona. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que eso es algo de aquí, de España, porque yo soy colombiano. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo viviste tú eso? En Colombia no se ve así. En Colombia hay especializaciones. En Colombia está el arquitecto que se encarga de la parte del diseño y la parte de la dirección de la obra. Por lo tanto, tiene que saber de todo en el sentido, como quien dice, saber por qué se hacen las cosas, saber que tienes que hacer un presupuesto. Eso lo tienes que saber. Saber que hay que hacer unos cálculos de instalaciones que se hacen de esta manera, más o menos algo. Pero hay un ingeniero, un ingeniero civil que es el que se encarga de la obra civil, de lo que es la estructura. Hay un ingeniero hidráulico que se encarga de todo lo que es de la obra de saneamiento y la obra de fontanería. Entonces, allá lo tenemos separado, que lamentablemente hay mucha guerra entre los gremios, que porque dicen, no, es que el arquitecto siempre piensa solamente en la belleza y el ingeniero después tiene que venir a arreglar para que eso se pueda sostener y no estén las casas en el aire. O después viene el arquitecto y dice, pues el ingeniero me colocó el pilar aquí en el medio, pero yo aquí quiero tener un salón que sea muy abierto. Entonces pasaban esas cosas, pero aún así son totalmente, o sea, tenemos especializaciones aparte. Entonces el arquitecto también va más por el urbanismo, entonces van en otros derroteros. Pero yo lo he visto aquí en España, pero te digo que me gusta la arquitectura o el arquitecto de aquí de España porque es un profesional más amplio. Aún así, con toda esa amplitud yo abogo porque, bueno, sales con todo ese conocimiento que tienes, pero después de que tienes ese conocimiento, yo digo, me voy a dedicar a la estructura como arquitecto, o yo como arquitecto me voy a dedicar al urbanismo, o yo como arquitecto me voy a dedicar al diseño. Entonces a eso es que yo abogo. Pero no te creas, a mí me gusta más la arquitectura aquí a España por lo fuertes que son los arquitectos de aquí. Genial, genial. De todas formas, Carlos, estos rifirrafes entre arquitectos e ingenieros me parece a mí que pasan en todo el mundo, porque aunque la carrera sea diferente, eso mismo que dices me suena a mí mucho de haberlo escuchado por aquí, pero bueno, yo creo que es mejor lo que estamos diciendo, que oye, vamos a sumar trabajando en equipo y al final lo único que puede pasar es que el resultado sea mejor, siempre. Y bueno, ya me gustaría para finalizar preguntarte, ya que tienes, te veo como muy polifacético porque por un lado estás con el tema de tu estudio, trabajando en tus proyectos, en estos proyectos BIM, me has contado que tienes un canal de YouTube, en fin. De aquí a cinco años, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿De aquí a cinco años? Sí. Pues no sé, mira, yo soy de las personas que, no sé si has visto Mark Vidal en YouTube, yo soy como dice él, yo mantengo una beta constante, yo todos los días quiero aprender algo, todos los días estoy en algo, entonces no sé, puede ser que de aquí a cinco años de pronto directamente el BIM es lo que me apasiona a mí, todo esto del BIM. De pronto llegar a estar en un BIM, como dicen en Reino Unido, un BIM nivel 3, de pronto que todo lo estemos manejando ya en un entorno de datos común que esté en la red y que nuestros modelos estén en la red, que yo no tenga que estar llamando al ingeniero para decirle, mira, acabo de subirte el modelo para, no, que simplemente él ya entra y está mirando su modelo y ya hace los cálculos, yo entro, miro que está hecho esa parte de las instalaciones, o sea, eso es lo que yo espero estar haciendo de aquí a cinco años, de pronto trabajando en estas cosas y siguiendo, seguir con la difusión de todas estas metodologías BIM. Genial, sí, porque la difusión también es una labor súper importante y además tú la haces genial. Así que bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí un ratito con nosotros contándonos tu trabajo y nada, yo quería decir a la gente que está viendo este Arquicafé que si te ha gustado, pues dale un like, si no estás suscrito al canal, pues oye, ya estás tardando, suscríbete ya al canal para ver más Arquicafés como este tan interesante de Carlos y nada, Carlos, que seguiremos tu trabajo, dejaremos por aquí los enlaces para que podáis ver la web que tiene Carlos de este proyecto del mercado de Atarazana y el otro que nos ha dicho él también para que podáis investigar un poquito y que los que no estamos todavía tan puestos en el mundo del BIM, pues no entren como más ganillas de profundizar en todo esto. Así que nada, Carlos, cuídate mucho. Igualmente, y a todos, hacerle caso a Marta, que mi intervención es la menos interesante, hay unas que están muy, muy, muy interesantes. Bueno, Marta, ahora. Muchísimas gracias. Gracias.